Le damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Quintana, trabajo como uno de los pastores en la Iglesia Cristiana Bíblica en Urlingan. Urlingan está en la zona oeste del Gran Buenos Aires, en Argentina. Quisiera que pensemos hoy en los días oscuros. Días oscuros que a todos nos ha tocado vivir, ¿no? Cuando miramos para el cielo y parecería que las nubes se vienen sobre nosotros. ¿Cómo vivís esos días oscuros? Sabés que yo creo que comparándolo eso con la vida o con las cosas que nos toca vivir. Yo pienso que a veces más de uno puede llegar a pensar en su interior que un cristiano no debería vivir días oscuros o pensar dónde está Dios en esos días, ¿no? Y sabés cuando vemos este pasaje vemos que a los hermanos al fin del siglo primero les tocó vivir días muy pero muy oscuros. Ellos eran considerados una secta religiosa. Ellos eran considerados que eran hombres desleales al imperio romano porque no reconocían a César como autoridad suprema. Eran considerados ateos porque rechazaban el panteón romano de los dioses. Eran despreciados en todo sentido. Sabés que quien escribe y el texto que hoy nos toca en Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 al 16 es el apóstol Juan. Y así dice el versículo 9. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Días oscuros. Cómo enfrentamos, ¿no? O cómo enfrentar los tiempos difíciles. Sabés que el desafío de lo que aprendemos en este pasaje es que no debemos olvidar quién está cerca en esos días oscuros, en esos días, en esos tiempos difíciles, ¿no? Y a mí me gustaría dejarte dos verdades que me llamaron la atención. La primera es que los días oscuros son parte de nuestra vida cristiana. Y sabes que lo podemos ver eso, ¿no? Porque al mismo apóstol Juan le tocó vivir y a cantidad de otros cristianos en la actualidad y también hombres que vemos en la palabra de Dios que también han vivido días oscuros, ¿no? Entonces, los días oscuros son parte de nuestra vida cristiana. Es interesante acá la presentación que Juan hace, ¿no? Él tendría credenciales y podría agrandarse, pero él dice, yo Juan, vuestro hermano, ¿no? Me encanta eso. ¿Cuál era su participación? Dice que él era copartícipe vuestro en la tribulación. O sea, los días oscuros también fueron parte de la vida de Juan. Me encanta cuál era su perseverancia porque dice que él perseveraba en Jesucristo. Y qué bueno eso, ¿no? Que él no abandonó, sino siguió adelante más allá de los tiempos difíciles que les tocaba vivir a él y a otros hermanos. También veo su problema. ¿Cuál era su problema? Su problema es que, según el versículo 9, estaba en la isla de Patmos. Él estaba preso ahí. Otro problema que tenía es que ya era un hombre grande, que tenía 90 años, que era el único apóstol vivo. Las iglesias no marchaban bien en ese tiempo. Algunas habían perdido su primer amor. Otras habían caído en la vanidad. Otras habían dejado que doctrinas cerradas entren a la congregación. Y cuál era, digamos, el problema, su delito, que se lo acusaba por cuál era la causa. Bueno, su causa era la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Qué increíble, ¿no? Un hombre que fue preso y su delito, ¿cuál era? Que fue fiel a la palabra y al testimonio de Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Pero creo que esto nos tiene que ayudar a pensar y a saber que los días oscuros son parte de nuestra vida cristiana. Sabés que hace unos años me tocó pasar días oscuros en un área de mi vida, en el área puntualmente, el área laboral. Y en esos días se me vino a la mente, ¿no? La historia de Abraham y cómo Dios lo libró de tener que sacrificar a su hijo. Pero también se me vino a la mente la historia de Juan el Bautista, ¿no? Que un hombre, un gran hombre de Dios, pero que Dios no frenó el hecho de que lo decapitaran, ¿no? Entonces, eso realmente me ayudó a saber que yo debo confiar en la soberanía de Dios. Que mi perspectiva no debe ser sólo los años que vivo acá en la tierra, sino la perspectiva que debo tener es que Dios es soberano, que Él quiere lo mejor para mi vida, pero que mi vida va a continuar en la eternidad. Y pase lo que pase, yo tengo que confiar en el Señor. Así que, verdad número uno, los días oscuros son parte de nuestra vida cristiana. La verdad número dos que me gustaría compartirte es, está en el versículo 12 al 16, y es esta que contamos cada día con la compañía cercana del Señor. Fíjate lo que dice el versículo 12, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, y después dice vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Después en el versículo 20 explica que los candeleros son las iglesias y las estrellas son los mensajeros. Entonces ahí tenemos, ¿no? Contamos cada día, esta verdad, contamos cada día con la compañía del Señor, porque el Señor está en medio de su iglesia, y vos y yo somos parte de su iglesia. Entonces podemos pensar y saber que Él está en medio nuestro, aún en los días oscuros. Y ahí podemos pensar y recordar su promesa en Mateo 28 20, ¿no? Cuando Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hebreos capítulo 13 dice, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi hombre. Ahora, ¿cuál es el significado? ¿Qué es lo que vio Juan, no? Porque él dice que vio y lo que él vio tenía un significado. Entonces vemos ahí versículo 13, dice que vio al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ese es el significado de su función sacerdotal y podemos pensar ahí su tarea de interceder por nosotros. Pero también dice que su cabeza y sus cabellos serán blancos como blanca lana, como nieve. Vemos su pureza, la pureza que nos impulsa a vivir vidas limpias. Pero también dice el versículo 14, sus ojos como llama de fuego y aquí podemos pensar en su visión que nos conoce, que él puede ver lo que hay en nuestro interior. Versículo 15, y sus pies semejantes al bronce brunido, refulgente como en un horno. Y aquí podemos pensar en su firmeza y poder que nos nos da estabilidad en nuestra vida cristiana. Versículo 15 también dice, y su voz como estruendo de muchas aguas, su voz que nos guía con autoridad. Versículo 16, tenía en su diestra siete estrellas, que son los mensajeros. Y aquí podemos pensar en su mano que nos sostiene. Y después dice también, y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Su espada que nos protege, él pelea por nosotros, no es necesario defendernos. Entonces, amigo, podemos descansar en su compañía en medio de la oscuridad. No te desanimes, él está cerca. ¿Cómo vamos a decidir vivir? Muertos de miedo o confiando cada día en la compañía soberana de Jesucristo. Dios te bendiga, que tengas un hermoso día. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.